hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega Mazatlán versus Chivas por la jornada 7 del torneo clausura liga mx 2024 los cañoneros guían a este duelo tras ganar 2 a 0 frente al atlas con goles de andrés montaño y brian rubio mientras el rebaño sagrado viene de vencer 2 a 1 ante juárez con goles de antonio briseño víctor guzmán y ángel saldívar en su último enfrentamiento Mazatlán se llevó la victoria por 1 a 3 con goles de nicolás benedetti edgar bárcenas eduard bello y roberto alvarado este partido está programado para el día viernes 16 de febrero a las 9 de la noche hora de méxico luis sandoval dejará deportivo cali las negociaciones entre el futbolista y el club no llegaron a buen puerto a pesar del deseo del entrenador jaime de la pava y la directiva de mantener jugador en el equipo en la gente de sandoval le aconsejó no renovar su contrato el chino tomó el consejo de su representante en serio y no quiso renovar con el equipo azucarero que este año ha sido clave para mostrar su talento a otros equipos del fútbol profesional colombiano si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo